Por favor, nunca me faltes Por favor, nunca me faltas Por favor, nunca me faltes Por favor, nunca me faltas Que cuando no estás, me falta el aire Que eres la razón de mi existir Amor, por favor, nunca me faltas Por favor, nunca me faltas Oh, 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 oh You take it or leave it, you take it or leave it My baby Que eres la razón de mi existir No, oh, 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 oh Yo no soy nadie There's always a reason, some kind of reason To love you, for loving you There's always a reason, some kind of reason For loving you in the land of Samayor Nunca me pares, nunca me engañes Yo siento amor, yo no soy nadie Nunca me pares, nunca me engañes Yo siento amor, yo no soy nadie